Hola chicos, hola chicas, mi nombre es ElioDT y estoy aquí de vuelta en Minecraft en Mobs Gigantes con Cecilia Hola chicos, hola Elio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hoy vamos a ir a los Slime, ¿verdad Cecilia? Sí, vamos a ir allá Y el próximo capítulo, ¿a dónde vamos a ir? Dilo, dilo ya, para que la gente lo sepa En el próximo capítulo vamos a cumplir su deseo de ir al Ocelote Porque hay varios, varios, varios comentarios, no los he contado, pero son varios que quieren que vayamos al gato Sí, 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 pero yo hoy quiero explorar los Slime porque después vamos a ir al Enderman Y pues no me voy a saltar los Slime, así que hay que ir a los Slime A ver, ya saben que el experto en puentes es Cecilia, así que ya construí los puentes Yo no traigo bloques, así que Cecilia, tú adelante Pero, enséñale los diamantes a los chicos Ah, diamantes, es verdad, es verdad, diamantes Eh, no sé si han dado cuenta, pero en el video anterior Al final, al minuto final De Cecilia, es que no me acuerdo cuántos minutos duró Pero, eh, se ve unos diamantitos O sea, unas menas de diamante ahí arriba Pero nosotros no nos dimos cuenta Entonces, ya cerrando el video, pues Vimos que había diamante y lo picamos Y lo hemos traído, ¿dónde están? A ver, para mostrarles cuántos son Aquí, aquí Allí, a ver, aquí están, son 14 menas de diamante Los picamos y nos dio 14 diamantes, así que aquí está Y una pechera que nos tocó Un cofre, ¿verdad? La pechera Sí, sí, exacto Pero esa sí la vieron, esa sí la vieron La que no vieron fue lo del diamante Así que ahí lo hemos traído, está con nosotros ya Lo quería mostrar para que después nos digan Que de repente lo hemos sacado de creativo o algo así ¿Dónde está Cecilia? ¿Dónde se ha metido Cecilia? Davi, ¿has visto Cecilia? Camino al Slime Mira, ya construí la escalera Ala, ya hizo puente Rapidísimo, eh Ah, ah, ok Vamos a grande Bien, bien Vamos por el grande Ajá Entramos por el... ¿Tienes comida? Eh, sí Tú Bueno, seis chuletas Bueno, yo de verdad que no tengo Tengo que regresar Ah, hay chuletas, ¿dónde? Aquí, aquí encontré chuletas Aquí hay este, unas chocolate stick Eso Como chuletas a sabor a chocolate Obvio Ay, pero que raro, ¿no? Una chuleta a sabor a chocolate Madre mía A ver ¿A ti te gustan las comidas dulces? ¿A mí? Sí Pues, comida, comida no Bebida, sí Una vez me invitaron un pollo a la piña Y era dulce Y pues me pareció medio raro Porque es la primera vez que comí algo así Pero ya... ¿Pollo a la piña? Sí, sí, sí Y era dulce Era como un pollo acaramelado o algo así A ver Eh, pero este es un slide ¿A qué hay que picarle? Sí, solo quería avanzar en hacer el puente para ir al otro Ok, ok Muy bien, Cecilia La verdad es que... A ver Eh... ¿Nos metemos así de frente o qué? Eh... No sé, a ver A ver, una escaderita porque... ¡Ajá! Eh, no hay nada, Cecilia ¿Puedes saltar? No, no hay nada No hay nada, dice Bajamos los dos, ¿te parece? Sí, claro Bajamos los dos A ver, ¿qué hay aquí? Vamos, vamos a decir Vamos Podemos sobrevivir No nos matan Oye, oye, oye Oye Mira, me quedé a un corazón ¿Y qué hay ahí? Míralo A ver, tenemos aquí... Mira, mira Aquí hay X-90 ¿Te acuerdas que teníamos ya como tres esponjas? Eran dos Y y uno que era el Z, si no me equivoco El X Ahora, ahora, ahora es el X X-90 Hay que ir a esa coordenada, ¿no? Algún día No sé qué hay ahí Sí, no sé qué Yo tampoco, ¿no? Aquí tenemos... Debe ser algo muy importante Porque... Claro, claro, claro Debe ser algo importante Nos llevamos los rieles A ver Sí, bueno No sé Por si acaso me los llevo, ¿no? Ok, sí, sí Aunque tú eres el experto en construcción Así que, pues Tú dirás si... A lo mejor A algún mob Pues vamos con rieles Y ya no así con puentes A ver ¿Por dónde salimos? Habrá que escalar, ¿no? O sea Aquí ya no hay nada, ¿eh? Pues sí, eso veo Más bien Habrá que subir así De frente Creo yo Ah, así está bien ¿No subir de frente? No, no, no Así porque yo no tengo bloques Muchos, que digamos Sí, es que yo con pocos bloques ¡Claro! ¡Perfecto! ¿Y yo cómo subo? Pero es un escal... ¿No puedes? Perdón, perdón No, ya puedo Es que yo no veo lo mismo que tú Lo siento Disculpe, disculpe, disculpe Es que... ¡Yum! Es que... Lo siento Es que no Sí, lo sé Me ha pasado No te preocupes Me ha pasado Yo estoy saltando Y me daba cabezazos ahí arriba Y no podía subir Ah, por ahí está el otro slide, ¿verdad? Lo que está haciendo el puente Sí A ver Vamos, vamos por allá A ver, sí, sí Por aquí Ya Aquí brinco, ¿no? ¡No, me caigo! Aquí estoy ¡Au! Ah, mira Atrévete si puedes Atrévete ¡Qué miedo! ¡Tú puedes, Cecilia! ¡Tú puedes! ¡Uh! ¡Dos corazones! Come, 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 come Que aquí a lo mejor también es así de peligroso A ver Voy a abrir así Campo Porque si no A ver Ten cuidado, ¿eh? Este está peligroso ¿Dónde estás? Acá arriba Es que me suben tres Está subiendo a poquito De a poquito se está subiendo a mi corazón Ah, ok Este lado está peligroso porque veo muchos bichos Y además veo Dispensadores Y no sé qué viene de los dispensadores Pues ahorita hay que A ver Ya Es que tengo cinco corazones y medio No, 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 no Que suba, que suba, que suba tus corazones Porque Lo de aquí va a ser duro, ¿eh? Vale, vale Por ahí hay que bajar Mira Uy, tienes Estás flechado ¿En serio? ¡Hala, hala! Bueno A ver Me faltan dos corazones A ver Mientras bajamos así despacio Esas placas A ver Sueno Sueno Escucho que suenan placas Y me imagino que mientras pisas Uy, tienen armadura ellos No sé que salga de ahí ¡Au! A ver Ala, ala, ala No, no voy a poder yo, ¿eh? A ver Por aquí ¿De acá se puede atacar? Tres, dos, uno Tienes arco Creeper, Creeper Creeper, Creeper No, 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 Creeper Creeper, muérete Es que no me ve Vamos Ya lo maté Lo maté a Creeper A ver Yo me viento Pero, pero, pero Cecilia ¡Qué valiente! ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Ala Es que yo aquí, este Con mucho miedo Y tú brincas O sea Eres más valiente que yo, ¿eh? Sin duda alguna No sé qué hay No sale nada en los dispensadores Pues no ¿Y para qué estaban estos? No sé Bueno, hay que sacarlo de aquí Porque esto da bastante lag, de verdad Las placas al menos ¿Cuál? ¿Las placas? Sí, sí Las placas Hay que quitar las placas No nos van a servir, pero Como tú eres el experto en construcción y en esas cosas de las placas, mecanismos y no sé qué más Sí, sí, sí Y ahí está Cuando hago mecanismos y cuando pongo muchas placas, dala, de verdad Ya está Ahora sí Vamos a otro slime más Ajá Sí, al de al lado Había uno aquí arriba, ¿verdad? Hay que subir de frente, ahora sí tengo bloques Para, para Vale Para no perder el tiempo Haciendo escaleras Ah, por ahí está la subida, ¿no? Sí A ver, yo por aquí Bloques, bloques Veamos Por aquí Desde acá No sé si me alcancen los bloques, pero por aquí estoy haciendo una escalera, ¿sí? Ok Ahora voy, ya ¿Dónde estás? Aquí, aquí, mira Voy, voy, voy Esto aquí Bien, creo que ya estamos arriba Listo, llegamos Sí, sí, sí Ahí estamos Ajá Ahora entra aquí Por el ladito Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ya está Veamos Redstone Ala, ala, ala Está todo de minerales ¿Sí? Sí, sí, sí Mira, 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 mira A ver, yo, yo veo por acá Es todo de minerales, mira Y diamante ¡Diamante! Aquí también hay diamante, mira ¡Diamante! Ya son dos Ya son dos Wow Hemos hecho bien el venir aquí, ¿eh? Sí No hay que dejar ningún slime sin revisar Aquí, bueno, aquí ya se acabó ¿Habrá más? Sí, estoy buscando Espero que haya un poco más Haya un poco más A ver A ver, a ver, a ver Por aquí Nada por acá Como que Ya no, ¿no? No, no, no Ya no ¡Iron! ¡Iron! Perfecto Aunque de Iron vamos bastante chetados ya Sí, sí, sí A ver, aquí un poco de sopa Uf, mira Nos quedaba bastante slime por mirar, ¿eh? De verdad Creo Ah, ahora, ¿cuál falta? ¿Hay más? Eh, veamos Este ya está El de ahí también Nos falta ese grandote Hmm Por ahí hay un pequeño Mira, al lado de una isla Del castillo Por acá hay un castillo también ¿Cuántos castillos hay en total? Sí, sí ¿Dónde estás? Ah, yo creí que uno ¿Hay más? Sí, sí, sí Mira Y este castillo no es el que vimos antes, ¿no? Es otro El que está al lado del Enderman Ese de allí No, ¿verdad? ¿No? Ese es otro Porque por allá la que vi Eh No, 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 no No asusten No asusten Bueno, nos queda a ver Una Dos, tres Como cuatro slime todavía Puedo revisar Bueno A ver, los slime los voy a revisar yo Detrás de cámara ya Porque voy a ser repetitivo Ver todas las slime Eh Ya en el canal de Cecilia Pues vamos a ir al A los elotes, ¿no? Que es lo que estaban pidiendo Eh Sí, sí Bien Espero que os haya gustado el video Suscríbanse al canal Si que son nuevos Y pues darle like Porque de verdad que eso motiva bastante A traerle más contenido Y especialmente Esta serie Que la verdad que me está gustando muchísimo A ver, Cecilia Te despides del público, por favor Nos vemos chicos Bye Chau 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 Gracias por ver el video.